Bueno, por ahorita voy a dar mi explicación, va, que te voy a decir porque me da un poco el estómago. Número uno, desde que ya están aburridos de mí, yo creo que sí, ya los aburrí, creo yo ya. Sí. Yo creo que ya los aburrí, bueno, por poco tiempo, espérenme un momentito, un poquito tiempo, de ahí van a ver. Dele en tiempo, 3 segundos, dele por favor. De ahí van a ver de que ya no voy a estar saliendo los videos y no me van a decir, Ay, carita, regresa al canal, ni droga, porque ustedes mismos dijeron de que ya no me quieren ver. Otra, es de que yo no estoy trabajando en un bar, que mentalidad tienen eso, muchachos. Yo tengo sueños en adelante para no patirarme en esas cosas. Y no juzgo, y no juzgo, y no juzgo a las muchachas que trabajan, ellas tendrán sus motivos por qué trabajan en eso. Y yo sinceramente, yo meterme en uno de esos, no. A mí me gusta, como les he dicho, me gusta estar molestando, pero no pasando. Y muchos dicen de que vos, Isaías, me tocas, eso es mentira. Nosotras veces chingamos, a veces nos pegamos así, y a veces me enoja, pero así, ahí van a pensar que es chingadera. No quiere decir que eso es una cosa. Sí, y otra, y otra es de que no tiene nada que ver de que yo ando, como es malo, que yo me vista así. Bueno, vamos a ver aquí abajo, perdón, hay muchas. Si yo están libres, como quieran decirte. Es una pregunta, vos, ¿será que vos vas a ver una chasis, es provocativo o no? Un ejemplo, vos. Fíjate que así, así de hombre, lo podríamos decir, así como vos que no tenés nada. Los hombres siempre dicen así. Sí, así como vos, así como vos que no tenés nada. Así, claro, y pelado, así como terminás, o sea, así como andás vestido ahorita, terminás ricona. Así, claro, y pelado, sencillo, así, te estoy dando mi versión de hombre, como. Ajá, sí, es cierto. O sea, vos ahí te mirás, digamos que provocativa, puta, uno se imagina, perdón por la palabra, uno se imagina ya que, o sea, porquería, ¿saben? Ajá, ajá, pero hasta acá, pues, lo normal. Para, de manera, roma, fíjate que hay muchas chicas que se visten así, van con sus chorritos. Yo todavía me quedo bien. Pero yo he visto, sinceramente así, por decirlo así, todavía peores, porque hay unas que andan como que solo tapándose acá y acá, o sea, tienen todo abierto. O sea, de que enseñan todo. O sea, yo no salgo, yo no salgo, y por qué, pucha, cómo voy a meter, si tengo mis necesidades, no para meterme en uno de esos. Es que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Eso es cierto también, y como les digo, por poco tiempo ya van a estar viendo mi rostro feo, dijo, y ya los aburrí, vaya, está bien. Ah, por un poquito tiempo, un momento ahí, unas par de semanitas estábida, y ahí van a ver que ya no voy a estar saliendo, y no vayan a decir, ay, regresa Carlita, ni droga, porque ustedes dijeron de que no me quieren ver, y ya que ya los aburrí. Y yo no estoy trabajando en esas cosas que ustedes dicen, esto es pura mentira del diablo, y yo lo sostengo porque es mi libertad. Yo digo que las personas hablan, o sea, dicen eso por tu comportamiento, lo podríamos decir a vos. Eso, mi comportamiento sí es loca, y el que yo sí soy loca, a veces me gusta estarmos chingando para la chingadera, pero de pasarme no, no es lo mío. Es que miren, pues a veces la gente no quiere ni droga a usted, porque si uno habla, platica y se ríe, dicen que ay, que ya anda gustando, que no sé qué, que no gusta. Y si uno no habla, que uno, que esa mujer, que esa mujer, que solo me entra. Que solo me entra, que quieren, digo yo. La gente no quiere. En mi criterio yo tenía y aquí en el canal lo escuché cuando yo entré a trabajar porque yo soy bien seria y que es lo que me dijo así, va así, sin tomar la malva, dijo, dijo la mamá, ay la ceci bien creída era antes, yo no es que sea creída, yo soy seria, y muchos dicen que solo paja, es que no tiene nada, es bueno por eso es que no habla y si uno habla y dice, ay que zapatoja anda buscando, es que ando, es una cual Entonces que quieren, que quieren que vamos a hacer No quieren ni dola Me vale el estoma humana Eso es lo que tiene, va de que No es que enoja, cuando le dicen algo que no es Me da ganas de tocarlo Porque sea que te da ganas de tocarlo Y que la gente que se muerda Así como hiciste ahorita Con que uno esté feliz es todo Sí, sí Sí, porque así como hiciste ahorita Las personas miran el video completo, obviamente Y pues así como hiciste, quisiera tocarlo O sea, es como que es igual Las personas pues interpretan todo Ya piensan otra cosa Gente que tiene mentalidad de chuca Piensan cualquier cosita Lo que uno quizás comete, va Pero yo soy consciente que no he hecho nada Ni no, yo soy consciente Me siento así Pues ahí quedando todo así No me tranquilizo, no me enoja Porque si no me va a parar el corazón Yo digo de que pues Yo digo mi mentalidad de hombre Yo que las personas están diciendo eso Porque digamos de que Cargas tus cositas pues Tu condón guayo Ah, pero eso es solo para seguridad Ni lo tengo ocupado Ahí lo tengo mi mochila ¿Sabes por qué? No sé Es como te digo Pues por un rato me viene la locura Compro lo que Lo que mi mente dice Y de ahí analizo ¿Por qué no compré? Ahí lo tengo esa mochila Ni no, yo tengo O a veces sirve para una Su amiga o amigo ¿Qué quiere? Sí, también Y si lo carga ahí Pues que le dé, ¿no? Y no es necesario Que ella le esté usando Porque ella no puede hasta rojo Le pueden dejar uno al cuello Y todo eso Pero no, no, no No para todo eso ¿Pero por qué? Sí, mucha, no Ah, usted sabe La cara ni siquiera Hijos tiene No Para que me anden diciendo Que ella incluso se viste bonito Se compra su cosita ¿Por qué? Porque está ganado Y si, es pato Y otra cosa es Y otra cosa es Que si cargas la misma ropa Y te vestís así Ah, a veces no se viste Nada bien Y está soltera Pero viste Pura señora Digo, la misma ropa Sí Ahorita Nosotros andamos Porque andamos Con chancla Mucho lodo Con chancla Y dice Que pongan Sus zapatos Tenis Que sus zapatos Pero si no hay Pisto Mucha No hay pisto Uno quisiera Tener sus cositas Pero no hay Mejor 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 Poner Carcecín Para que se vea Que cargamos Sarpato Las necesidades Para que utilizamos Nuestro dinero Si cargamos Una ropita Nueva También es Con nuestros Pocos Así que Lo que va quedando Vamos comprando Nuestras visitas Y así va Ustedes no saben Cómo Cómo la pasamos Nosotros Es difícil La vida Mucha Pero tampoco No Vamos a estar Indiciendo Y vamos Luchando Sí Porque doña Marcela Doña Marcela Tenía esas dudas Sobre la Carla Y que era No Pues así Es mejor Quitarse Las dudas De las personas De mí No De las personas Son las que andan Mandando mensajes Y ahí Calle Amal Pues a mí Me hostigan No sé Pero Es como que le dijan Rojo el cuello Uno cuando Lo ahorca Y entonces Yo por eso Decidí Decirle a Carlita Que eso andan Comentando de ella Muchas gracias Cosas que a mí No me gustan Gracias Aila Por las Suscriptoras Suscriptores Que andan diciendo Así Que mi tío Me los bendiga Y que los bendiga Todos Y aparte Eso No guardas Rencor Contra nadie Y espero Que se cuiden Para que Abonar rencor Si más bien Ellos se molesten Y armonía Y nada Exhalo Y sean felices Y que Dios Veniga a Guatemala Y pues Muy poco tiempo Van a ver De ahí No desaparecer De tu herida Y vosotros En mi casa Y ahí Siempre Gracias Por los comentarios Malos Y buenos También Sí Eso sí Y pues Bueno Este Gracias a Dios De que pues Y aclaramos Ya las Las dudas Que tenían Los suscriptores Y que eran Pues Este Carla pues No trabaja En ni un Pro Lo podríamos decir En un Pro Ajá Y pues Que no Pues Se escucha Hasta la palabra Se escucha Fue 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 Porque la que habla Es una Pobre podemos ser Pero no 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 Esa mentalidad De ir a trabajar Los que trabajan Es por necesidad Tienen sus motivos Por eso digo No juzgo A las mujeres No es bueno Juzgar a nadie Pero igual No 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 Y saben Por qué Tienen sus motivos Por qué Lo hacen Esos pobres Muchachas Yo también Tengo mis motivos Pero yo no tengo Ganas de ir a trabajar Allá Ni me llamo Fijate Yo tengo mis sueños Primeramente Yo los voy a cumplir Bueno gente chula Pues ahí Ahí quedó ya aclarado Todo De que pues Carla No 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 participa En esas acciones Lo podríamos decir Porque No maltepece Las cosas También Porque A ella le gusta Así Chingar así Pues Nosotros En ningún momento Nos hemos pasado De O sea De abusivo También Eso molestaría A veces Te hago así Como me deseas Así A veces No me enoja Y aparte Así Bueno amigo Pues ahí quedó Ya aclarado Y pues Nos vemos Hasta un próximo video Y pues Espero que les guste La aclaración Porque Es para ustedes No se van a enojar Disculpen ahí Simplemente Disculpen Que yo los bendiga No Porque se van a enojar O sea Solo saludar Nos vemos Adiós Bendiga Salud